¿Por qué? Yo quería hablar con Nati. ¿Mamá? Fran, estoy ocupada. A ver, vamos otra vez. No, anda por allá. Ahí está, te amo, yo también. ¡Ah! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Hola, mi amor, mi hermosa! Chicos, no puedo volar por acá, se me rompió la pantalla del teléfono. No sé, es un choto que sientes. ¡Sos hermosa igual! Estoy en pijama. ¡Sos hermosa igual! ¿Cómo va? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo va? ¡Muy bien! Estuve ahí viendo que estaban hablando con un chico. ¿Con qué chico? ¡Ah, sí, con Nico, de Altagracia! Sí, qué hermoso Córdoba. ¡Ay, sí, es hermoso! Es hermoso. ¿Cómo va? ¡Súper, súper lindo! Bien, fui a comer y acabo de llegar hace un ratito. Chicos, me está pasando algo tremendo y es que no me anda el maldito Netflix. No sé, hay un problema en la... ¡Ah, mirá, ahí es ancho! ¡No, pará! Ahí está. Ojo con lo que mirás, Nati. Por favor, te lo pido. Recién no me agarraba, no sé. ¿Qué están haciendo? No. Nada, acá, divirtiéndome un poco con la gente, hablando, conociendo historias. Está muy bien. Nada. Mami. Todo, todo bien. ¿Qué haces, Fran? Acá te quieren saludar. Vení. Hola, hermosa. Hola. ¿Cómo estás, Fran? Bien. ¿Qué estabas haciendo? Viendo la tele aburrida. Estás viendo la tele aburrida y ponete algo más divertido en la tele, o no. ¿Qué estabas viendo en la tele? ¿Una película? Pero me aburrida. ¿Te aburrís? Bueno. Porque está en penitencia. Está Liz. Hola. Hola, hermoso. ¿Quién está? ¿Está en penitencia? Porque se portó muy mal. Ay, mirá. ¿Qué hiciste, Fran? Se portó mal con la tablet. Lo pelea el hermano, le pega. Es tremenda. Mira, acá tengo una persona que quiere que te ama y quiere que la salud se llama... Clara. No, no, no. No, pará. No sé nada. ¿No sé qué? Victoria. ¿Le podés decir a Victoria porque te ama? Sí, por supuesto. Hola, Victoria. Te mando un beso muy, muy grande. Y ahora, súmala después. No saben, ¿ven que se ve todo súper borroso? ¿No saben lo que me pasó? Me quiero, me iba a dar algo. Eh, tenía un mosquito en el brazo, me lo quise matar con el teléfono, salió volando el mosquito y el teléfono, o sea... Se te hizo mierda. Se me hizo mierda la pantalla del teléfono. Me quiero morir. ¿Se ve para el culo o no? No, te ves como si estuvieses en una cama solar, como todo apagado y la luz acá. Pero te ves hermosa igual porque sos hermosa, amiga. Malísimo. Yo te dije, llévalo a GoFix, que son los mejores. Sí, 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 después lo tengo que llevar, lo tengo que llevar. Sí, ¿por qué no lo sumamos a Lizardo? No se puede. Y cómo, no se puede, tres. Oh, la pucha. No se puede, creo. Yo salgo, salgo yo. No, no, no. Yo quiero hablar con vos. Si se coja... Se pedía a vos. Bueno, contame algo vos. ¿Qué hiciste? ¿Fuiste a comer sushi? Sí, fuimos a comer y nada, ahora vine. Viste que a las dos corta todo. Bueno, ahora por lo menos dejaron una hora más, por suerte. No entiendo bien la lógica esa porque, digo, ¿cuál es la diferencia que sea la una o la dos? Podrían dejarlo hasta las tres. Pero bueno, no. Y sí, y ya que estamos hasta las cuatro. Claro. No, igual me parece, me parece buen horario. Me parece buen horario volver como a las tres de la mañana. Dice como que vas, comes, pero vas, comes. Y te quedás tomando algo y ya a la una de la mañana cortan, es como... No sé, como... Rarísimo. Así que está bueno, me copa que se pueda hasta las dos. Vos sabés que te quiero mucho, ¿no? Sí, lo sé, yo también. Y me encantó verte el otro día y todas las cosas lindas que me dijiste. Así que te quiero agradecer públicamente. Me parece bueno que estés bien y que, nada, es un momento para estar fuerte y centrar en las cosas importantes que es tu familia. Así que, bueno, nada, todo lo más ya lo hablamos. Y, nada, sabés lo que pienso y, nada, que el tiempo me canta y todo va a acomodarse. Totalmente. Y vos me... O lo que vos, un poco, vos fuiste una de las personas que me cagó a pedos porque yo me engancho a responder y me enojo. No, sí, en realidad porque, a ver, siempre va a haber gente que, creo, ¿no? A la que por ahí, tipo, no le vas a caer bien, o sí o no, o lo que sea. Y siempre va a haber alguien que critique porque, bueno, la gente está al pedo, lamentablemente. Y, nada, se la agarra con... Por ahí tienen problemas ellos y se la agarra con gente que nada le hizo. Pero, bueno, si vos te enganchás es como que le estás dando entidad a eso, ¿no? Creo que cuando alguien te critique y vos respondés o reaccionás, me parece mucho peor. Guau, yo por lo menos, como que digo, bueno, es tema tuyo, ¿entendés? Y, nada, creo que es mejor que no contestes. Sí, totalmente. Che, piden que evites Elsa. No, me muero vergüenza, chicos, no hay chance. Me quedó la voz malísima de tarde, chiquita. ¿Vos te acordás de alguna anécdota? ¿Alguna anécdota? ¿La de la película la contaste? ¿Cuál? Ahí está Flor, una amiga mía. La de la película, cuando estábamos grabando en el sur, creo que era Villa Langostura, ¿no? Sí. Y a Luisana, me parece que fue, se le ocurrió decir que a Fede... ¿Esa la contaste? No. Ah, bueno, Fede, Fede Barón, es uno de los chicos que ha trabajado con nosotras, y es asmático, es como que tiene, creo que tiene asma o algo así, no sé bien. Sí, estaba con el pan. Sí, me parece que algo le pasaba, no sé. Yo ese día no estaba igual, por suerte, porque los cagaron a peos a todos y los castigaron, y yo zafé, yo estaba metida en todas. Vos siempre zafabas. Pero vos estabas metida en todas, pero siempre zafabas. No siempre, pero bueno, esta vez zafé, porque justo me había ido a andar en bicicleta y no estaba. Pero a Luisana se le había ocurrido, pero me acuerdo que llegué y tipo, se había armado un quilombo bárbaro porque a Luisana se le ocurrió decir que Fede se había caído al lado de una huehuapi, que era un, bueno, es congelado. Entonces, si estás mucho tiempo ahí, es muy posible que la quedes o algo te pase. Y más con este problema del asma. Entonces fue corriendo al hotel a decir que se había caído. Y nada, llamaron del hotel, llamando a ambulancias, la chica que fue, todos saliendo con toallas al lago a buscarlo. Y era mentira. Y fue re grave. Entonces nada, los cagaron a peos y estuvieron castigados. Pero anécdotas hay miles. Entonces, igual, para la gente que ya te sigue, que contaste que yo te usé el shampoo, en mi defensa, quiero decir que no tenía idea que era ese pantén tan importante. No, igual yo lo dije, ¿eh? Yo lo dije que vos no sabías ni de quién era, pero agarraste los shampoos. Yo lo dejé y me hice un baño de espuma que estuvo buenísimo y me cagaron a peos, como siempre. No, no, no. Yo no dije que vos sabías que era mío. Yo los había roto. Igual probablemente los sabía y me habrás hecho algo, me habrás peleado o algo y te lo diré. No, 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 no. ¿Qué están poniendo? No, nos peleábamos a cada rato, pero nada, siempre estábamos juntas. Así que. Mal. Mal. Éramos como. ¿Qué están poniendo? Quiero leer. ¿Eh? Tiene tiempo juntas. No veo nada. Que compartíamos un montón de cosas. Divino, divino, divino. Che, ¿puedo contar la de coso? La de los pinches. Ah, sí. Bueno. Pará. Pará, pará un minuto. Pará, por favor. Sí, sí. Quiero un comentario. La amo, Fran. No, no, me está volviendo loca. Se piensa que me va a ganar por cansancio. Porque yo siempre les pongo penitencia y las termino cagando. Nunca las cumplo. Pero esta vez prometí cumplirlas. Bueno. Había. ¿Quién era? Laura, Osana. ¿Me las confundo? No, Osana, Osana, Osana. Osana. Osana era una pendeja de mierda. Mala. Que él le hacía cosas. Era chiquita. Sí, era chiquita. Pero era una pendejita de mierda. Era peleadora. Era peleadora. Hacía quilombo cuando nadie la veía. Entonces Natalia era como yo, polvorita. Iba al frente. Entonces, nada. Siempre que le decía algo, ¿a quién cagaban a pedo? Porque la veían a Nati. Y la otra la buscaba en secreto, cuando nadie la veía. Y bueno, contá qué hiciste una vez. Claro, lo que pasa era eso. Que éramos todos muy chiquitos. Así que como que no había alguien realmente malo. Simplemente era como que, sí, éramos chicos. Pero lo que pasó es que a mí, Osana, siempre me peleaba cuando no había nadie. Y yo por ahí ya me había peleado. Me había hecho algo. Cuando no había nadie, yo no me importaba quién esté. Y la mandaba a cagar adelante de cualquier persona. Hasta que un día me di cuenta de eso que estaba pasando, que a mí me cagaban a pedo. Porque claro, me veían cuando yo le hacía algo. Pero nunca ella. Entonces dije, ah, no, esta no me va a cagar. Y un día que no había nadie en el camarín, nosotros nos cambiábamos todas juntas. Estaba el camarín de las chicas y después estaba el de los chicos. Y en el camarín siempre estaban como los cambios que teníamos que usar ese día o por capítulo o lo que sea. Y estaban todos separados con cartelitos, con el nombre de cada personaje y también con el capítulo que iba, como para tener una continuidad de la ropa que estabas usando. Entonces yo llegué y ni me di cuenta de eso. Agarré todos los carteles que los ponían con unos alfileres y me agarré todos los alfileres y se los puse en un vestido porque nosotros llegábamos o con la ropa del colegio, bueno, cada uno iba con su ropa y nos poníamos la ropa que nos daban y dejábamos la nuestra ahí en el camarín. Entonces, bueno, nada. Ella tenía su vestido de su casa, entonces yo agarré todos los alfileres y se los puse en el vestido de su casa. Claro, cuando se los puse se rayó toda la nena, pobrecita. Y estaban por todos lados buscando quién le había puesto a Osana los alfileres en la ropa. Yo no decía nada porque no quería que me caigan a pedos. Obviamente, hasta que dijeron, bueno, los vamos a castigar a todos si no aparece la persona porque se rayó toda, nivel de rayas. Y nada, dijeron que los iban a castigar a todos y yo le conté a mi mamá porque me daba cosas que castiguen a todos culpa mía. Entonces mi mamá dijo, no, no, no. Bueno, andá y contá lo que hiciste. Y yo como, no, me van a cagar a pedos. O sea, no hay chance que diga que fui yo. Mi mamá me dijo, sí, 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 sí. Bueno, nada, terminé yendo y le dije a Tabral, me parece que estaba Villa Rendino, no acuerdo, en ese momento. Y le dije, bueno, no busquen más. Que fui yo. Y obviamente me cagaron a pedos. Pero bueno, nada, pasó. Y así como esa nos mandamos todo el tiempo cagadas. Todo el tiempo. Es que éramos como hermanos. Estábamos todo el tiempo juntos. Sí, era muy divertido. Había roces normales. Pero bueno, nosotras hacíamos siempre como nuestro grupito. Sí, con Mili y todo el tiempo. Fue muy divertido. Mali. ¿Qué temporada te gustó más? ¿Eh? ¿Qué temporada te gustó más? ¿Cuál te pareció más divertido? ¿Cuál te gustó más? 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 No, la del 2000. ¿La del 2000? Sí. Sí, porque como que el primer año no fue como de golpe. Que nosotras no teníamos tantas escenas. Y después, pero como que viste, estaba el granero y la mansión. Después nos empezaron como a cruzar. Y en un momento, ya nosotras dos teníamos como escenas juntas. Pero fue más para el final. En el 2000 como que tuvimos todo el año juntas. Teatro. En el teatro también. Nacíamos en el 2001. Después en la película en el 2001. Nos fuimos de viaje. Sí, leyendo todo. No, la verdad que lindo. Y aparte es lindo poder seguir a través de los años juntas. Otra vez conociste a mis hijos. Nada. Son hermosos. Son lo más. Y la verdad que estás haciendo un buen papel. Les hizo panqué, que le dio helado. Cocinó tacos. Jugaron a todos los juegos. Natalia tiene todos los juegos. No, divina. Sí, sí, sí. Mi casa está preparada para mis primitos. Tengo de todo. Está muy bien. Tengo de todo. Anda. Cuenten lo de... ¿Qué? Che. Bueno, no sé. Contame algo de vos. ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Mañana? No, no tengo idea. Pasado mañana tengo el cumple de un año de Mateo, que es mi ahijado. Así que nada, seguramente mañana ayude con algo de eso. Pero no, mañana no tengo plan, por suerte. Porque esta semana fue... Sí, así que mañana descansar un poco. Está muy bien. Está muy bien. Sí, yo me voy a ir a una plaza seguramente con los chicos. A tomar mate, a que jueguen. Porque como están en penitencia, no van a ser... Y vamos a ir a las camas saltarinas. ¿Viste esas que hay de todo para saltar? Claro, está Rush y hay otra más. No, lo sé. ¿Cómo es la otra? Altitud. Altitud, que es en Belgrano. Qué divertido. Súper bueno. Así que... Bueno, pero podemos arreglar y vamos con tus sobrinos y vamos todos juntos. Me parece un recontra buen plan. Bueno. Bueno, fijate, es el fin de que viene Podés y hacemos. Dale. Bueno, gracias por recibirme. Te digo que te hacías venir y me quedo escuchando y viendo. Dale, amor, gracias por atenderme. Te quiero mucho. De nada, chao. Chao. ¿Cómo lo... ¿Cómo salgo? Yo te estoy tratando de sacar para... Ahí está. Ahí está. Bueno. Gracias, Nati. Es lo más... La gente la ama.